Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Scarlett Skies Bueno, según lo que puedo investigar, ella es de Estados Unidos Tiene redes sociales, tiene su cuenta de Twitter En su cuenta de Twitter tiene 59 mil seguidores actualmente Según lo que puedo investigar, ella empezó a trabajar como actriz o modelo Desde el año 2021 y desde ahí hasta la actualidad Viene trabajando, interpretando muchísimos papeles, personajes Le está yendo bastante bien En la apariencia el color de sus ojos es azul El color de su pelo es rojo La altura mide un metro con 65 centímetros Pesa 50 kilos Tiene algunos tatuajes Pero no tiene piercing según lo que pude investigar El look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones Suele ser el cabello rojizo No tan largo Con un rostro bastante bonito Y una figura delgada y atractiva Ha venido trabajando para diferentes empresas En todo este tiempo que lleva de actriz Que son bastante populares y conocidas Y todo eso le ha ayudado a ganar más seguidores en sus redes sociales Hacerse un poco más popular Esperemos le vaya súper bien No sabemos cuánto tiempo más vaya a continuar esta actriz En el tema de la actuación Así que le deseamos lo mejor de los éxitos En todos sus proyectos Esperemos le vaya súper bien Si no la conocías Espero que mediante este video Hayas podido saber un poco más acerca de esta actriz Y si quieres seguir viendo más reseñas De otras modelos Puedes suscribirte a este canal Activando la campanita de notificaciones Para que no te pierdas los próximos videos Y también puedes apoyarme Dejando tu like en cada uno de los videos Nos vemos en el siguiente video Con más reseñas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!